Mi mujer me critica porque tomo horror Pero borracho es que se ve el hombre feliz Yo soy así y así moriré O también cambien sin que se cogerá el sol Que hablen mal o que hablen bien Pero que hablen así me decía mamá Que esta vida no hay que amar y hacer por nada Pues nadie sabe cuando se le va a acabar Vive tu vida, gozáte la bien Porque en el cementerio no se vende fría No se vende fría, así decía papá Yo quiero que se quiten las gorras, los sobreros, sillas arriba, celulares arriba Cuando saque esta canción, si se alejo, que se tome la peluca Bueno, eche el agua a los caballos El agua, el agua Y en mi termín, mi termín, mi termín, mi termín Mi mujer me critica porque tomo horror Pero borracho es que se ve el hombre feliz Yo soy así y así moriré O también cambien sin que se cogerá el sol Que hable mal Pero que hablen así me decía mamá Que esta vida no hay que amar y hacer por nada Pues nadie sabe cuando se le va a acabar Vive tu vida, gozáte la bien Y si no hay plata, también se pida Porque en el cementerio no se vende fría No se vende fría, así decía papá Vaya Guillermo Hernano, ¿dónde estás? Aprende a valorar a un amigo Como si no hubiera mañana Porque lo material se acaba Y en el etuche de palo No te llevas nada Vive tu vida, gozáte la bien Y si no hay plata, también se pida Porque en el cementerio no se vende fría No se vende fría, así decía papá Saludame a mi hermanito Guillermo Hernano El hombre Es y pesa Ahora vamos a pelucarnos Vamos a hacer chale Vamos a hacer chale Vamos a hacer chale Chale, chale, chale Chale, 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 chale A lo que vivimos Baila, goza, bebe, que el viva despreme, soledeme, soledeme, que el a Plata viernes, baila, goza y bebe, que la vida es breve. Olé, 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 la plata viernes, baila, goza y bebe, que la vida es breve. Olé, 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 la plata viernes, baila, goza y bebe, que la vida es breve. Olé, 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 la plata viernes, baila, goza y bebe, que la vida es breve. Soy un vacilón, por eso mamorón, en cuestiones del amor, me meto corazón. ¡Viva tu vida! No se vende fría, así decía papá.